Creemos en el Cauca, por eso promovemos su crecimiento económico con sentido social y fortalecemos su competitividad generando alianzas entre distintos actores de la región y creando iniciativas en desarrollo turístico, minería sustentable, ciencia, tecnología e innovación, desarrollo regional y social. Nuestra apuesta es por un departamento con mayor y mejor producción, más innovador, más competitivo, con mayor inversión y con mayor prosperidad para sus habitantes. Secretaría de Desarrollo Económico y Competitividad. Cauca, territorio de paz.